¡Hola Riders! Soy Agueda y hoy hacemos un preguntas y respuestas con Cristina Vagemans. Pues estoy aquí con Cris, que es mi entrenadora, entonces por Instagram os puse que íbamos a hacer un preguntas y respuestas porque me lo habíais pedido mucho y aquí estamos. Vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis puesto. Yo le dejé en la cajita y ahí me pusisteis un montón de preguntas, un montón. He seleccionado unas 30 para hacerle y así la conocéis un poco más y tenéis muchas preguntas aquí. Estáis muy interesados por su vida, la verdad. Así que nada, empezamos por el principio. Cuéntanos un poco tu historia desde que empezaste hasta llegar aquí. Pues yo empecé a montar con 12-13 años. Sí que había tenido antes contacto con caballos porque a mi madre le encantan los caballos y siempre me ha ido a dar la vuelta en poni y colonias alguna vez había hecho y tal. Pero sí que es verdad que no empecé, hasta que no empecé a hacer clases así de iniciación, pues 12-13 años más o menos. Estuve un año y medio haciendo clases en una hípica cerca de mi casa, de iniciación, dos o tres veces la semana. Y luego pues al cabo de un tiempo nos animamos con mi madre. Hice un social en casa ahí en el mismo sitio y fue muy bien y fue una sorpresa y me gustó mucho y mi madre me dijo quieres empezar a competir y tal. Entonces me dijimos de empezar a sacar los galopes. De ahí pues fuimos a Kaba sacarnos los galopes y de ahí ya pues empecé a entrenar un poco allí. Me empezaron a buscar un caballo y me compré a Royal, que fue mi primer caballo de concurso y de ahí pues fui compitiendo con él hasta junior. En el último año de junior ya no, él se me lesionó. Bueno, siempre tenía lesiones y tal. No podía aguantar el nivel y entonces decidí medio retirarlo y ya no tenía caballo para mí. Y luego estuve un par de años compitiendo a Chichi. Y cuando se vendió hice un poco un pensamiento y fue cuando decidí comprar Mellington. Vine aquí y ya ahora este enero, ahora cuatro años que estoy aquí y pues hasta el día de hoy. Muy bien, porque ¿cuántos caballos has tenido? He tenido cinco caballos, uno Royal, el otro fue un caballo que fue un poco un desastre, no salió muy bien. Además tuve una familia bastante gorda y tuve que quitármelo de encima porque no lo podía mantener en ese momento. Luego me compré un caballo para hacer Young Riders y también fue un poco un desastre, no funcionó nada y al año se nos murió de cólico, por eso no pude hacer yo. Y luego sí que en ese impas tuve a Gigi. Me compré a Kilowatt con dos años y medio y luego compré a Ellington. Muy bien. ¿Cuál es el caballo que más te ha marcado? Royal, evidentemente, bueno a todos nos ha marcado el primer caballo que tenemos, más el de competición, que él me ha enseñado a hacerlo todo, a gestionar situaciones que eran incontrolables, ¿no? Él estaba un poco así, a cuidar un caballo con lesiones, a competir, a montar, a entrenar a la gente, a todo y él siempre tendrá, pues yo no estaría aquí si no fuera por él, así que él por supuesto tiene un lugar muy especial en mi corazón y los otros dos caballos que me han marcado muchísimo han sido Dreamy, que ha sido el caballo que me ha enseñado a hacer un gran premio y gracias a él pues he podido ayudar a Ellington a llegar a donde está y evidentemente Ellington hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu rutina semanal? Pues depende bastante de la semana. Varía la piedra, por favor. Lleva la piedra a otro lado, por favor. Tomas falsas. Pues mi rutina semanal depende y varía también depende mucho de la semana porque yo nunca tengo un horario fijo, me organizo yo las horas y normalmente lo tengo bastante flexible pero lo que intento siempre es hacer los caballos por la mañana, montar por la mañana. Alguna vez sí que tengo, a que ya viene por la mañana, muchas veces voy a hacer clase la primera hora de la mañana, es verdad que nadie más viene a esa hora, entonces no me parte la mañana ni nada. Es verdad que alguna vez tengo alguna clase mediodía también pero intento siempre hacerlo del tirón los cabes por la mañana, montar y luego pues el resto del día pues poder hacer las clases. Y depende un poco pues de la disponibilidad de ellos, del planning de cada caballo y depende un poco de cada semana. ¿Por qué? ¿Cómo organizas las semanas de tus caballos? O sea, en cuanto a trabajo. ¿Tienen un día como que descansan siempre fijo o cómo lo haces? Sí, normalmente no los monto los cinco o seis días de la semana del tirón, tampoco ni me gusta, tanto sé que sean cabellos minor y eso realmente necesite cada día paena en la pista, pero normalmente tienen los días de trabajo, hago cuatro o cinco días como mucho, entre medio pues cuando no trabajan pues o tienen un día de padlock o cordillet o van al campo o lo que sea y lo intento organizar así. Vale, y más específicos aquí fuisteis, ¿cuál es la rutina de Eli? Eli sí que tiene una rutina muy marcada, él como tiene, es un caballo que tiene gas ahora, tiene bastante gas pero en su día pues no lo tenía y para conservar esa energía y que siempre esté fresco de cabeza y de cuerpo hace solo cuatro días a la semana. Entonces hace lunes, martes, el miércoles hace padlock y el jueves, el viernes y luego todo el fin de semana padlock también. Bueno, él va cada día al padlock pero luego hay días que solo tiene padlock y también intento algún día a la semana llevármelo al campo que normalmente depende de la semana si está muy cansado o no, pero normalmente o lo hago entre estos días de trabajo o me lo llevo pues un sábado o un domingo a dar una vuelta. ¿Y qué es lo que más te gusta de Eli y de Kilowatt? A ver, ¿lo que más me gusta de Eli? Ay, es que no hay nada que no me guste de Eli junto. No, no, es broma. Tiene un carácter especial, ¿eh? No, Eli lo que más me gusta es el vínculo que tengo con él, que no he tenido nunca con otro caballo, creo. Eli es un caballo que de 100 días, 90 me va bien. Es el caballo que me... Es el primer caballo que hago cada día porque es el caballo que me hace empezar bien el día. Casi nunca va mal en casa y es como que siempre tienes muchas ganas del día siguiente a seguir trabajando, ¿no? Y a mí eso es... Y yo sé que él se siente igual conmigo y yo creo que eso es lo que más me gusta. Más allá de lo espectacular que puede ser a veces, de lo guapo que es y de lo bien que lo hace muchas veces. A parte de eso, yo creo que el vínculo es lo que más me gusta. Y de kilovat diría que lo que más me gusta es su presencia, que él es muy guapo. Y diría que la potencia que se le ve, ¿no? Cuando entra tan largo, cuando galopa, se le ve como potente. Yo creo que eso es lo que más me gusta. ¿Qué tiene que tener un caballo perfecto para ti? ¿Corazón? ¿Voluntad? Eso es lo más importante, yo creo. Es que a veces hace más el que quiere, el que puede. El que ya nace como natural, a veces, no es por tener nada de voluntad. No, a veces no tengo cabeza y da igual, es que no puedes hacer nada. No, eso es lo más importante, yo creo. Cabeza, corazón, voluntad. Y me gustan... Me gustan expresivos en general, ¿eh? Me gusta que troten y que jalopen. Y, a ver, caballo perfecto, que camine amplio, ¿no? Que troten, me gustan los cabezos con rodilla, que tengan los pies eléctricos y que tengan un galope, pues, potente, amplio, ¿no? Chulo. Eso es lo que más, pero sobre todo lo que tenga en cabeza. Sí, sí, sin eso no podemos hacer nada. Sí, sí, totalmente. Vale, a ver, define Doma en tres palabras. Precisión, sacrificio y... ¿qué más diría yo? Y dedicación. No, y paciencia. Mucha paciencia, que es una carrera de largo recorrido. Mucha paciencia. Muy bien. Porque cuando un entreno no te sale bien, ¿te consideras positivo? Sí, en general bastante, la verdad. Todos tenemos días de, qué mal, hoy me ha ido mal, tal. Pero la verdad es que soy bastante de, bueno, mañana será otro día y ya me irá mejor. Evidentemente todos nos llevamos a casa a veces el disgusto de un día te ha ido mal. También, también, yo creo que esta pregunta me la hace una persona que entrena un caballo. Un caballo. Ella tiene muchos. Entonces, uno necesita hacer break mental de, voy a subirme a otro caballo y tengo que estar con otro mood porque si no se lo voy a transmitir al caballo. Totalmente. Y dos, que al final, pues es que todos van a tener días. Entonces, y si uno le va mal, en lo siguiente pica la regla. Sí, es que... A ver, a veces tienes algún día que te van todos mal, entonces es como que te vas a casa, me has tocado. No, hace un día, hace mucho, me dijes de hablar, es que hoy... Me dijes de todos mal, pero es un día, es un día de... Pero muchos, pero sí. Si no fues entrenadora, ¿qué serías? ¿Qué te dedicarías? ¿Qué sería Cristina Vagelman si no estuviera en el mundo de la toma clásica? ¿Cantante? ¿Cantante? ¿Vale? Yo creo. Intentaría. A ver, viene de familia de músicos, entonces... Pero no de clásica, ¿eh? Es que mis padres son de música clásica. Yo diría más por el pop y el... Bueno, oye, mira. No sé, algo así, algo relacionado con... Vale. ¿Por qué crees que en España hay tan pocas mujeres en Gran Premio? Esa es una gran pregunta, porque en el Campeonato de España este año éramos tres mujeres, en la final éramos dos. Y no me di cuenta hasta que alguien me lo dijo. Y no puede ser. Y me miré y dios, ¿verdad? ¿Está Tella? ¿Estaba Laura? ¿Estábamos yo? Y me dio que pensar, porque además esta pregunta me la hacen muchas veces. Yo creo que es un tema cultural de España como país. Siempre he tenido la cultura del caballo. Siempre ha sido más hacia... O sea, siempre en la zona del sur siempre ha sido más el rejoneo y todo este rollo, ¿no? Sí. Y yo creo que eso siempre ha sido más de hombres, porque siempre se... La cultura ha sido siempre un poco misogena en ese aspecto. Hace 20 años que una mujer montaba caballo, pues 20 quizá no, pero 30, cuando montaba una mujer a caballo tampoco estaba del todo bien visto o se lo hacían un poco complicado. Sí. Y esto en Centro Europa está bastante más pasado ya y por eso van un poquito más adelantados que nosotros creo. Sí, sí. Y es verdad que la cantera que viene son todas chicas. Son todas chicas. Son todas niñas, porque de niñas hay chicas, las tengo muy pocos. En el sur no tanto, pero aquí en Cataluña la verdad que lo que suben... Todos son chicas. Todos son chicas. En el sur. Cuesta encontrar chicos, de hecho. Y hay muy pocos. ¡Muchas tengo yo! Muchos, porque hay muchas chicas, muchas niñas, que eso pues supongo que... Pues sí que es verdad que incluso en los 25, ¿eh? Se ven muchos niños, muchos chicos. Sí. Yo creo que es cultural, yo creo. Que en 10, 20 años yo creo que será diferente. Sí, porque yo creo que ya nos igualaremos en Europa. Sí. Está muy igualado en qué ginetes hay. Sí, sí. Y vale, ¿qué mejorarías del mundo del caballo en España? La gente. La gente. Vale. A ver, específicamente. A veces es más fácil relacionarse con los caballos o con los animales en general que con la gente, ¿no? Las personas. Yo soy una persona muy poco competitiva con los demás. O sea, yo compito conmigo, me comparo conmigo y con mis cosas. Así que es verdad que en España, un poquito más que Europa, yo diría, hay el no sé qué, el fulanito, el otro, el cuchicheo, ¿no? No me molesta de este mundo, de este mundillo. Porque en relación a esto, la siguiente pregunta es, a ver, al final es un referente de mucha gente, de muchas niñas y alguna vez te has sentido como más desvalorado por el hecho de, ay, soy Cristina Bagemans y se me relaciona con el rosa, con el, ¿sabes? Pero te has encontrado como... Sí, sobre todo creciendo ahora menos porque, claro, cuando una persona se empieza a ganar como un respeto un poco más profesional, pues la gente deja un poco de lado más esos comentarios. Es verdad que creciendo, a mí siempre me ha gustado el rosa y tal, es verdad que a veces me he cortado un poco más de ponerme según qué cosas o de, que ya ves tú, que es ropa y es un color, es que es como el color azul, el rojo, es que da igual, es que es un maldito color, es que da igual. Así que es verdad que a veces me he tenido que cortar por comentarios que se me han dicho que si no parezco profesional, que si no no sé qué, que si no sé cuántos, cuando no tiene absolutamente nada que ver con mi profesionalidad. Nada que ver. Es que como si, es que no importa, además que cada uno tiene que estar a gusto con lo que lleva y que lleva y llevar lo que... Si uno quiere ir pues todo de negro, de gris, de azul y de verde y no llevar ni un brillo, pues estupendo, pero y si yo quiero ir de rosa y llevar todo de brillo, pues estupendo. Sí que es lo que últimamente recibo mucho apoyo y la gente cada vez está más abierta en estos temas, sí que es verdad que cada vez la gente lleva más brillis, más detalles, hay referentes arriba, como Dini a Valguiere, que va toda rosa y magnífica y es de las mejores genetes del mundo y la gente la respeta igual, pero sí que es verdad que creciendo sí que me he tenido que aguantar comentarios de la floja con los brillis, la no sé qué y la no sé cuántos son. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Objetivos futuros? Nueva temporada. La nueva temporada. Sí. Ellington, vamos a seguir corriendo gran premio y la verdad es que coger experiencia y, o sea, no tengo más aspiraciones más allá de poder hacer gran premios limpios, de confirmarnos más en el nivel y de poder sacar el máximo rendimiento de esto porque cada gran premio no se puede tener cada día y esto se tiene que aprovechar. De cara a los alumnos, tengo alumnos que son muy interesantes, tengo alumnos que sube 25, que no sé si a mitad de temporada, pero puede ser que salga. Las niñas, Janet Paloma, seguirán compitiendo, tengo cabellos nuevos que seguirán saliendo, en mi pisma también, bonita, creciendo y cogiendo de esto. Tú. Ella va a competir el año que viene ya más en serio, la lloga de Lluis también me gustaría sacarla más en la clásica y tal. Y los cabellos de Agustí, sí, los cabellos de Agustí, alguno que quiero sacar en la San Jorge y pintan muy bien, la verdad. Estos son así, agroso moda, agroso moda. Si no hicieras doma, ¿qué disciplinarías? Es que no sé. Es una pregunta muy triqui. Es que mis saltos no me gustaba, ¿vale? Porque, o sea, a mí me gusta mucho estar en mi pistita, tranquiliza, hacer mis piruetas y mis cosas, pero a mí esto de saltar vallas, o sea, no me gusta. Entonces, es que no sé lo que haría. No tengo ni idea. No sé. Es que no lo sé. Es que tampoco lo he probado como ella que estaba probando de este pia, ¿sabes lo que le gusta más? No sé. No sé. No sé qué responder. Vale, a ver. ¿Pero caída? He tenido dos caídas un poco más fuertes. Por suerte nunca me ha hecho daño grave. Nunca en la vida. Por suerte. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero la peor... He tenido dos. Una fue con Gigi, que me caí bastante mal. Y me caí encima de una viga y me hizo daño eso. Me dolió bastante. Y hace dos y medio, dos años y medio, tres, me caí también de un cabello joven de aquí. Muy simpático. Pero sí, bueno, se me encantaron las riendas y no podía. Aguanté igual 25 botes. Y luego caí súper bien. O sea, no es que la caída fuera mala. Pero es que claro, de los botes que aguanté, al día siguiente es que no me podía mover. Porque estaba así como me había quedado con las riendas, ¿sabes? Y yo, bueno, no puedo montar. Y me cogió un poco de... No me he echado más daño que esto. ¿Una pista de sueño en la que te gustaría competir? ¿Agen? Evidentemente. Y es uno de mis viajes este año. Ay, igual vengo contigo. Vale. ¿Agen y evidentemente la pista de las Olimpiadas a todo el mundo? Es un sueño para todo el mundo. Más cositas. A ver. ¿Qué crees que es lo más bonito y lo más frustrante de ser profesor de hípica? Mira. Yo nunca sabía que iba a ser entrenadora. O sea, sabes que te tienes que dedicar a entrenar a la gente. Porque si no, no te digas la vida igual. Entonces tienes que tener clientes para ganarte la vida. Y es un pesado que eso tendría que hacer. Pero nunca supe hasta que empecé a hacer lo que me iba a gustar tanto. Porque hasta que no lo haces no lo sientes. Pero a mí me encanta en plan transmitir lo que tú haces o lo que tú sientes a otra persona. Y que esa otra persona lo acabe consiguiendo. Y como a mí lo que más me gusta, lo que más satisfacción me da cuando entreno a alguien es imaginarte. Vale, tenemos que hacer esto para que... O sea, te imaginas como el binomio, ¿no? Cuando ya está como con el trabajo que tú tienes en cabeza ya he hecho, ¿no? Y dices, guau. Ves como el futuro y dices, guau, esto será súper chulo cuando esto salga así, esto salga ahí, esto salga ahí. Igual. Tratas una y igual otras tres, ¿sabes? Pero cuando ves eso, que esa imagen que tú tenías en la cabeza se empieza a hacer una realidad, a mí es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta. Y lo más frustrante. A mí diría que lo que más... Lo que peor llevo, que supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo, es cuando sientes o ves que alguien no confía al 100%. Que hay un poco de desconfianza. O sea, entonces ahí empieza a fallar la comunicación. Yo creo que eso es lo más frustrante. ¿Quién será el sustituto de Eli? A ver. Gran pregunta. Gran pregunta. No, de momento no hay sustituto, pero estoy en ello. Ahora no os puedo dar un nombre, chicos, lo siento mucho. Ni nombre ni nada, ni descripción, porque no. De momento no hay nada, pero lo tengo en mente. Lo tengo en mente. Es uno de mis próximos objetivos. ¿Cómo ves a Agueda y a Liberti como binomio? Vale. A ver, había muchas preguntas sobre Liberti. Vale, le voy a hacer una, pues para no dejarlas sin contestar. Pero bueno, dos, va. Dos. Sale. ¿Cómo ves a Agueda y a Liberti como binomio? Pues, Agueda y Liberti vinieron como binomio, que no eran muy binomio, porque tenían bastante desconfianza entre ellos. Pero ahora cada vez están más compenetrados. Ellos van a la una siempre, sea para hacer saltos, para hacer hospital, para hacer doma. No, es verdad que se entiende muy bien, porque a Agueda le encanta hacer cosas y a Liberti le encanta hacer cosas. Están súper compenetrados. Y en cuanto a lo que a mí me pertoca, que es la doma, claro, ya están mejor y Agueda cada vez disfruta más que para mí es lo que más me llena de ver, porque has pasado alguna época un poco así delicada. Pero ahora que ya está este encaminado y ya vemos la luz y tal, yo cuando la veo que disfruta cada día y que ya casi no tenemos días malos. Ya es que ahora ya llevamos una racha súper bien. Pero bueno, o sea, en plan, antes malo era como que Liberti se desconcentra como con una mosca y ya no es capaz de concentrarse en todo el rato. Pero bueno. Vale. A mí me lo he pasado antes. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de trabajar con Liberti? Lo que más es que es súper listo. Y es que tú te aburres de algo y le enseñas otra cosa, porque dices, eh, voy a enseñarlo. Y lo hace la primera y eso es súper divertido. Porque claro, lo damos súper rápido, porque es que a la mínima ya sabe hacerlo todo. Y lo que menos es que se distrae, que es lo que sea. Me da mucha rabia que se asuste de tonterías. Se asusta de tonterías a veces, pero es una excusa. Y es como que hay aquí una sombra para distraerme. Me da miedo. Que luego, ah, él ha estado con una pelota encima. Y yo, ¿sabes? Te lo estás asustado, ¿eh? Eso es lo que no me gusta de él. Que hay medio caballo joven, que luego se le pasará. Pero sí que es lo que no me ha gustado mucho. Vale. A ver, y con lo que antes nos has contado, ¿has saltado alguna vez, no? Sí. ¿Y qué altura máxima has saltado? 80. Bueno, oye, ya está bien. Ya está bien. Y con la poni, no la doña ni, imagínate, me veo. Es un caballo ya. Muy bien. Pues nada, chicos, hasta aquí el Preguntas y Respuestas a Cristina Bacomán. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis descubierto más cositas sobre ella, que también es un referente ahora mismo en el mundo de la doma. Polín, pues tener la oportunidad de conocer estas pequeñas cositas es algo muy guay. Y nada, mil gracias por este tiempo. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de darle like y suscribiros. Adiós.